Reina en Jesús por siempre, reina en su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación. En el corazón de San Salvador, la ciudad capital de El Salvador, la Iglesia El Calvario se convierte en el epicentro de la celebración del Domingo de Ramos, con una ferviente muestra de fe y devoción. Esta festividad, arraigada a la tradición religiosa del país, atrae a múltiples fieles que se congregan para conmemorar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Los fieles se reúnen desde tempranas horas de la mañana cargando ramos de palma, símbolos de paz y victoria, mientras entonan cantos y rezos, la atmósfera impregnada de solemnidad y alegría, reflejando la importancia espiritual de este día. Las procesiones se abren paso por las calles, con la imagen de Jesús montando en un burro, acompañado por una multitud que agita sus ramos en señal de reverencia. Los devotos siguen el recorrido con fervor, recordando este suceso que pasó hace más de 2.000 años. Ahora nos trasladamos hacia el municipio de Texistepeque, ubicado en el departamento de Santa Ana, donde cada lunes santo, una tradición única y colorida, cobra vida año tras año. Los talcigüines Esta festividad que fusiona elementos religiosos y folclóricos es un espectáculo que atrae a lugareños y turistas por igual. Los talcigüines son personajes enmascarados que representan al mal, cargando un látigo, que según la tradición, con cada latigazo que le dan a sus víctimas, estas quedan libres de pecados. Todo inicia con una misa en la parroquia San Esteban. Luego salen a las calles del centro de Texistepeque, donde dan inicio a la limpieza de pecados. Esta es una tradición que viene desde hace mucho tiempo. Ahora en día, los niños también son parte de ella. En esta misma tradición, el personaje de Jesucristo inicia un recorrido a través de las diferentes cuadras, llevando una cruz y una campana en sus manos. En su camino se encuentra con los talcigüines y los vence uno a uno. Y para terminar, el encuentro final se da frente a la parroquia. Y es aquí donde todos los talcigüines van siendo derrotados por el personaje de Jesucristo, quien pasa sobre ellos, dando a conocer que el bien siempre vence al mal. Y de esta forma, las tradiciones se dan a conocer en los primeros días de la Semana Mayor, uniendo familias y resaltando el turismo en nuestro país. Para este es El Salvador, Brenda Granados.